Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión nunca hay Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero llamé Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero Otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión nunca hay Que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Corriendo el plan otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es como Y es que ya era hora Fuimos, no me abrimos y no paramos Seguimos, y aunque caminamos lo juro Salimos, te faltó dolor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya no va a volver Y yo muero de frío Que ilusiones más con él Que tu amor era mío Que inseguiramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No te pongas loco si me ves Y no te pongas loco si me ves Y no te pongas loco contra la pared Baby, baby La nena de Argentina Y no te pongas loco si me ves La nena de Argentina Y no te pongas loco si me ves Y no te pongas loco si nos No te pongas loco si me ves Empegé Territa